Hola YouTube, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y en este vídeo voy a tratar de resolver dudas acerca de la declaración de la renta de Irlanda, declaración de impuestos y el tema de los tax credits, que creo que hay bastante confusión en redes, bastantes preguntas que he visto, entonces voy a tratar de resolver un poco lo más básico para que no haya líos. En la pantalla final os voy a dejar los dos vídeos que necesitáis para realizar este proceso, el tema de los tax credits, cómo es que son y cómo se aplican, cómo se introducen a Revenue y por otro lado el tema de la declaración de la renta, que si combináis los dos vídeos ya estáis empoderados para hacer todo el proceso. Por supuesto no soy ningún experto de Revenue, si tenéis dudas muy específicas de vuestro caso, lo mejor que podéis hacer no es ver a ningún creador de contenido, sino es contactar directamente con Revenue, pero de todos modos creo que es importante hacer este vídeo para aclarar las dudas más básicas. La primera de las dudas, vamos al grano, es el tema de cuándo se hace, en qué momento se hace la declaración de la renta en Irlanda. Pues siempre se hace a partir del 1 de enero del año posterior al que estás haciendo la declaración de la renta y tienes, creo que son cuatro años de tiempo para hacerla. Entonces, si estamos hablando de la declaración de la renta de 2023, puedes hacerla a partir del 1 de enero de 2024. ¿Qué pasa? Que si eres de estos primeros impacientes, como yo, que también lo hago bastante rápido, que lo hacemos el 1 de enero, el 2 de enero o estos primeros días de enero, no vas a poder ver el Preliminary End of Year Statement, que es lo que te dice si te van a devolver o si te toca pagar. Es un poco la previsión. Entonces lo haces a ciegas. Y esto lo digo porque, según Revenue, esta previsión, este Preliminary End of Year Statement, está disponible a partir del 15 de enero, más o menos a partir de esta quincena. Entonces toda la gente que lo haga antes del 15 de enero lo va a hacer a ciegas, no va a saber si le devuelven o si tiene que pagar. Eso es un poco algo que mucha gente no sabe, es eso. Entonces, si lo haces muy rápido, no te aparece esta previsión, el Preliminary End of Year Statement. Después, el tema de los Tax Credits que traté en este vídeo que tenemos aquí de fondo. Los Tax Credits se supone que debes introducirlos durante el año para que se te vayan regularizando las nóminas durante el año y entonces ya cuando hagas la declaración se supone que debas tenerlo en cero, en plan, ya todo correcto. Si tú ya los subiste durante el 2023, en la declaración ya te van a aparecer ahí porque tú ya hiciste los deberes durante el año. Y entonces solo te va a quedar confirmar las casillas, añadir algún Tax Credit que, por ejemplo, no hayas tenido tiempo a añadir, por ejemplo, yo qué sé. Imagínate, el 20 de diciembre fuiste al dentista y claro, no lo puedes haber añadido en enero porque fuiste en diciembre. En la declaración para Health Expense subirías este importe, X, de dentista y te lo podrías desgrabar en la declaración porque ya estaba como en el final del año. No sé si me explico. Entonces, los Tax Credits se van añadiendo durante el año. Si no los subiste durante el año, pues tienes esa última oportunidad en la declaración para añadir esos Tax Credits y que te desgraven. Creo que se entiende bastante bien. Sin embargo, las confusiones que se están creando, primero es porque han subido el importe, entonces hay gente que dice, ostras, es que ahora ya es 750 en 2023. No, es 500 en 2023, 750 en 2024 y la confusión más clara viene predecida porque cuando salió el Rentax Credit te lo ingresaban directamente al banco, la ayuda de 500 euros. Claro, y eso ahora no es así, te la desgrabas y por eso hay tanta confusión porque cada año lo han ido cambiando y la gente, pues lógicamente, está confundida. Rentax Credit, 2023 de 500, lo tienes que añadir durante el 2023. 2023, si te has olvidado, lo puedes añadir en la declaración. Rentax Credit de 2024, ya está disponible, ya lo podéis añadir a vuestro revenue para este año 2024. Consultad con vuestro landlord para hacerlo bien. Si estáis en Rentarum Relief, si estáis en RTV, tengo un vídeo específico para esto, pero insisto, no te llegan esos 750 bancos, sino que te los desgrabas. Así que lo del ingreso solo fue el primer año que sacaron la ayuda y ahora ya son desgrabaciones, son Tax Credits que te restan de lo que tú pagas de impuestos cada año. O hay gente que lleva un mes en 2023 y dice ¿Puedo tener el Rentax Credit? Hombre, tenéis que comprobarlo en revenue, pero debes cumplir con ciertos días pagando tasas para que te den los Tax Credits. Así que si acabas de llegar, lo más normal es que no te los den. Pero ya estate pendiente para 2024. Insistir también en que investiguéis todos los Tax Credits a los que tengáis opción a aplicar. Por ejemplo, hay Tax Credits para trabajar desde casa, hay Tax Credits para desgrabarte el uniforme laboral, pero aplica solo a determinados casos. Así que os tenéis que informar bien y es un poco también investigar vosotros, ver un poco, scrollear para ver todos los Tax Credits que hay, a ver a cuál podéis aplicar. Yo, por ejemplo, puedo aplicar también, como enseño en ese vídeo, al Tax Credit del Seguro Médico, que aunque lo cubre la empresa puedes desgrabarte una parte. Facturas Médicas también, lógicamente, pedir la factura y lo podéis hacer. Por este motivo no voy a hacer otro vídeo porque ya tengo un vídeo hablando de los Tax Credits, del Rentax Credit del Seguro Médico, de cómo desgrabarte facturas médicas y entonces ya se ve el proceso de cómo se van aplicando los Tax Credits. Solo tienes que saber qué Tax Credits puedes hacer y simplemente ejecutarlo. Así que os dejo el vídeo de los Rentax Credits en la pantalla final, ahora mismo, cuando termine despidiendo el vídeo. Y os dejo también el vídeo de cómo hacer la declaración, paso a paso. Y si combináis los dos vídeos, lo tenéis todo cubierto para hacer la declaración perfectamente, sin errores. Y insisto, si tenéis dudas muy específicas de vuestro caso, por supuesto, contactad a Revenue y no esperéis que un creador os lo solucione porque son cosas muy específicas de vuestro caso. Lógicamente, contactad con Revenue para solucionarlo. Gracias por ver este vídeo, gracias por llegar hasta el final y vamos a utilizar la caja de comentarios para comentar como discusión de cualquier duda que puede surgir. Lo comentamos entre todos, deja tu comentario, lo hablamos sin problema y te dejo mi Instagram por aquí y nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!